Del 8 al 15 de enero, una delegación de seis comisarios de Tierra Santa en Italia viajó a Siria para conocer mejor la realidad de la custodia en este país. Venir a Siria como comisarios de habla italiana ha sido una idea, un proyecto que ya estaba planeado el año pasado. Se suponía que íbamos a venir en octubre, pero debido a la situación inestable que surgió el 7 de octubre, tuvimos que posponer un poco esta visita. Los frailes visitaron las comunidades franciscanas de Damasco, Alepo y Latakia con sus parroquias y misiones, conociendo la labor de los frailes, que va desde la pastoral hasta los proyectos de ayuda a los más necesitados. Fray Valentino desea que los proyectos en Siria puedan continuar, apoyados sobre todo por la oración, pero también por las obras de solidaridad. Venir a Siria es una oportunidad maravillosa, esperada desde hace años y que finalmente se ha hecho realidad y que me ha confirmado en muchas cosas. Primero en la fe, al ver a este pueblo maravilloso que ha vivido la fidelidad a Jesucristo durante siglos y aún hoy, a pesar de las fatigas, las dificultades y el dolor, el gran sufrimiento de este pueblo. Son piedras vivas sobre las cuales la comunidad franciscana está construyendo sabiamente una iglesia viva, capaz de promover cosas muy hermosas. Los comisarios de Tierra Santa tienen la misión de promover con sus campañas de sensibilización la vida de los cristianos de la zona. En Siria, especialmente después del terremoto, la ayuda de los comisarios se centró en el comedor y en el centro de atención de Alepo. Un camino importante que, según Fray Mateo, sostiene la comunión y la esperanza entre las comunidades cristianas de Siria. Atraversar esta tierra, aunque sea con un poco de esfuerzo e incluso con un poco de incomodidad, es siempre para nosotros una oportunidad importante de vivir esa experiencia de comunión que cada comisaría debe fomentar entre las comunidades de Tierra Santa, de los cristianos de Tierra Santa y las comunidades asistidas en los territorios de su competencia.